Con las cámaras de permitido de Estación TV nos llegamos hasta Record Cholis para vivir la quinta edición de la Retro Fiesta en este 2015. Y ahora vamos a hablar con él, con Hernán Iramain. Hernán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan Nico? ¿Todo bien? Bueno, me imagino que contento, un éxito total esta Retro Fiesta. Impresionante, ¿no? Una fiesta, la verdad, impensada porque no íbamos a hacer julio y bueno, justo se dio la posibilidad de hacerle un feriado y dijimos, tenemos buena experiencia con los feriados, así que vamos a repetir. Bueno, acá estamos, haciendo una Retro Fiesta histórica nuevamente, festejando el Día de la Independencia con un Record Cholis, la verdad que a pleno, explotado total. Una noche increíble, además nos acompañó el clima, así que bueno, todo perfecto para vivir esta edición especial de la Retro Fiesta. Totalmente, Nico, la verdad que muy feliz y bueno, vos hoy tenés tu festejo por los 200 programas, ¿no? Exactamente, esta noche vamos a festejar los 200 programas de Permitida Estacionar TV, pero igual estamos presentes. Obvio, obvio, están presentes y obviamente te voy a acompañar el día de hoy. La verdad que 200 programas no se cumplen todos los días, así que bueno, Nico, te felicito. ¿Quién más que yo te conoce que venimos desde hace cuántos años? 200 programas, 1.400 notas y creo que por lo menos, no sé, 50 o 70 notas son de ustedes. Le contemos a la gente además que ya tenemos fecha para la sexta edición de la Retro Fiesta de este 2015. Totalmente, se viene el 15 de agosto, así que bueno, vamos a estar a pleno con el show en vivo de Amar Azul, 7 DJs en vivos también y muchísimas sorpresas más. Bueno, Hernán, en serio, muchísimas gracias, misión cumplida, esta Retro Fiesta edición especial es un éxito, así que muchas felicidades. Muchas gracias a vos, Nico y Timito, vamos a tomar un champancito para brindar por tus 200 programas y por la fiesta, ¿te parece? Exactamente, Hernán, en serio, muchísimas gracias y ahora nos quedamos a ver todas las imágenes de esta edición de la Retro Fiesta, ¿dónde? En Permitida Estacionar TV, quinta temporada. ¡Gracias!